de su entrada a este programa, el rey de la Big Data, Darian Vargas, que hoy viene con un tema, un tema importantísimo para la República Dominicana. Hola Darian, te queremos. Hola, yo también lo quiero mucho, qué bueno. Darian, cuéntame qué tenemos para hoy. Hoy tenemos un tema que me tiene a mí enojado o quillado, como quieran decirlo, es la fuga de cerebros en la República Dominicana. Yo me gradué de la universidad en el año 2013, me acuerdo que nos graduamos 10, y de los 10 solamente quedo yo aquí. Entonces parece que el que está mal soy yo. Y eso me llevó a investigar por qué ellos se fueron. Entonces yo le pregunté a 8 de ellos de los que se fueron, y ellos me dijeron que por qué yo sigo aquí. Ellos me dicen que no toleran saber, que tienen un alto nivel de conocimiento en el área de tecnología, y el sueldo más alto que pudieron alcanzar fue de 50 mil pesos. Y ahora ellos me dicen que tienen sueldo promedio aproximadamente de 6 mil 500 a 7 mil 500 dólares trabajando en Estados Unidos y algunos en Europa. Y yo quiero investigar más sobre ese tema, me puse a investigar más sobre ese tema, y saber qué es lo que realmente pasa y qué es lo que la gente más piensa. República Dominicana está entre los países con más fuga de cerebro de Latinoamérica. Para que ustedes tengan una idea, el país en el año 2018 tenía un índice de fuga de cerebro de 6.8 de 10, donde 10 es la parte más alta de fuga. Aparte de ir de ahí, yo me puse a investigar, pero ¿por qué se van? ¿Quiénes son los que se van? Oh, más de un 60% de lo que le dan beca y estudian con el erario público llegan acá. Cuando llegan aquí, que se ven con ese nivel académico, se dan cuenta que si ganaban 40 mil, lo que les subieron fue en 5 mil, ellos se van. ¿Por qué? Muchos de ellos caen en lo mismo que cayeron mis amigos. Los bajos salarios que ofrece el mercado laboral dominicano es que lo lleva a ellos a salir. Buenas tardes, Darian. La pregunta no sería por qué se van, sino por qué se quedan. Ay, Dios mío, qué duro. Pero esa es la realidad. Entonces, otra parte que yo quiero buscar es, ok, se van por el dinero. Ahora, yo lo que me pregunto, República Dominicana, sabiendo que necesita las mejores mentes para poder sacar este país del tercer mundismo apostando a la ciencia y a la tecnología. Pero, ¿qué pasa? Profesionales emigran de República Dominicana por rezago del sector productivo. Y tú te preguntas, ¿el talento se escapa? ¿Cómo podemos preservarlo y aplicar la generación de empleo de calidad? Innovar, invertir en una producción agrícola industrial con mayor valor agregado? Por eso que yo digo, ¿dónde está la agricultura técnica? ¿La agricultura de precisión? ¿Cuántas personas estamos formando en esa área? O los que están aquí en esa área, ¿cuántas personas están invirtiendo en ella? Señores, la meritocracia tiene que tener ya un sentido amplio en nuestro país, en todos los estamentos del Estado, donde personas que están súper preparadas, pero no tienen la oportunidad de poder accionar a nivel de su conocimiento que ellos hacen. Aquí yo no soy nadie, aquí no me va la hora, bueno, me voy. ¿Y qué pasa? Tentadoras ofertas. Justamente cuando se quiere de mayor capacidad de la fuerza laboral en un país de muy baja calidad educativa, alta deserción universitaria y exigua inversión en educación superior, emigran profesionales hacia países desarrollados con actividades políticas para cazar talento, manteniendo atractiva oferta por internet, tanto laborales como de especialización. ¿Y qué pasa? Mucho de ellos, o se trata de la real fuga de cerebro, no movilizada de talento, pero hay otro fenómeno que no estamos viendo, es la cantidad de profesionales de alto nivel que viven en República Dominicana, pero trabajan remoto. Y esa persona también, tú tienes que verla como fuga de cerebro. Esa persona solamente utiliza el dinero que le llega a caer, pero no lo utilizan para aumentar, por ejemplo, el nivel de la parte en agricultura, en educación. ¿Por qué no atrapamos esas mejores mentes y las ponemos a dar clases en universidades para tener mejores profesionales? ¿Pero qué pasa? Como lo dominan, pretendiendo velar los estragos de hecho, que se presione políticas migratorias selectivas que degradan cada vez más a las naciones de América Latina. Porque las mejores mentes se marchan. Oye, te quiero hacer una pregunta, porque, bueno, más o menos un comentario, porque todo lo que tú has visto y vivido también lo tenemos en común. Dice, cuando te preparas demasiado, en República Dominicana se te cierran las puertas. Primero, porque dicen, ahora está sobrecalificado y no puedo pagarte. Y tú te quedas desempleada. Entonces, esa es la realidad. Entonces, tú miras, la realidad de República Dominicana, y tú dices, bueno, si tú hablas inglés, si tienes un doctorado, tienes la posibilidad de ser maestro en Estados Unidos, tú te lo piensas porque hay una cantidad de visas para estudiantes de alto nivel que pueden ir a rendir a Estados Unidos. Yo lo estuve investigando porque tú no sabes dónde va a estar mi futuro realmente. Y yo le estoy devolviendo al país. Sí, estoy dando y aportando mi conocimiento en lo que puedo. Pero también tú tienes esa parte, Darian. Y aquí hubo un empresario que le dijo al gobierno en un momento dado que no dieran más becas porque total no iba a poder aumentar la ganancia y no le iba a poder pagar mejor a sus empleados. Entonces, era más fácil eliminar las becas. ¿Qué tú crees de eso? Eso es así, pero escucha eso, ya que tú lo mencionas. Estados Unidos tiene una visa que se llama la visa de los genios, que es la visa EB-1. Ese es el gran motor de Estados Unidos, esa visa. El Valle del Silicón no está lleno de americanos solamente. El Valle del Silicón está lleno de la mejor mente de Israel, la mejor mente de Europa, la mejor mente de Asia. Pero que también están haciendo los asiáticos. ¿A dónde estudiaron la mayoría que hoy tienen Valle del Silicón en la India? En el MIT, en Harvard, en California. Muchísimo estudiaron. Se van a esos países y forman Valle del Silicón. Pero le sacan un doctorado a Estados Unidos, se van para su país y con el conocimiento que adquieren en ese país se lo llevan para el otro. Pero yo me pregunto, nosotros los dominicanos, vamos a ir ¿qué? Asesores. Vengan asesores y van asesores. Pero lo de nosotros, lo que nosotros podemos tener acá, se van a otros países tratando de buscar una mejor vida. Y yo lo único que quisiera en mi país es que se valorara aquellas mentes que de verdad lo que necesitan es una oportunidad para poder ayudar a crecer. Darian, tú ves esto que yo tengo aquí. Esto es un propósito de alcohol isopropílico de 70 grados. Tú sabes por qué yo siempre ando con uno encima. Porque cada vez que escucho un político dominicano me tengo que dar una friega de alcohol. Esa no le da. No, pero te lo estoy diciendo. Mira, el problema está que en este país la capacidad se constituye una amenaza. Tú incluso aquí llegas a una empresa y te ven que tú tienes una gran capacidad. No todas, pero la mayor parte. Y lo primero que va a suceder es que los familiares de los dueños que están ahí esperando tener los mejores puestos sin merecimiento la mayoría de las veces, te van a ver como una amenaza. Yo estuve en el sector empresarial. Yo te lo puedo decir con la experiencia de lo vívido en términos beberianos. O sea, a mí nadie me contó. Y hay otro tema. ¿Desde cuándo el discurso de quienes dirigen los destinos de este país es el discurso de la racionalidad? Explícame. Yo, mira, antes de anoche yo vivo en mi carro y puse una emisora y había un viceministro de industria y comercio, que yo no sé quién es, hablando de todas las bondades de lo bueno que ellos estaban haciendo. Y tenía todo el discurso una característica. ¿Tú sabes cuál es, Darian? Estamos hablando de industria y comercio. No aportaba una maldita cifra de lo que estaba diciendo. Perfecto. Pero espérate, Darian, el señor Poya se está molestando aquí, pero yo quiero que en aras de darle forma a tu comentario, tú me digas qué puede hacer el país para promover evitar la fuga de cerebros, porque definitivamente el recurso principal de un país es su recurso humano. Simple, te lo voy a decir. La fórmula de los países del primer mundo, una fórmula que se llama I más D, investigación más desarrollo. ¿Tú te imaginas que hay problema de agua? Un grupo investigando solamente de agua. ¿Hay problema de inseguridad? Un grupo investigando parte de inseguridad. ¿De qué es el problema de agricultura? Un grupo estudiando la parte de agricultura. Imagínate por cada tema, teniendo las mejores mentes de este país, pudiendo hacer investigación y desarrollo. Pero ¿cuándo se invierte en República Dominicana de investigación y desarrollo? 0.60 y un 1. ¿Pero cuánto invierte Estados Unidos? Un 2% de su PIB. ¿Cuánto invierte China? Un 5% de su PIB. ¿Cuánto invierte Corea del Sur? Un 4% de su PIB. El secreto está que la mejor mente está en la parte de investigación y desarrollo. En los años 80, Corea del Sur tiró un programa para volver a rescatar la mente que se fueron. Y le dijeron, aquí tenemos grande laboratorio, aquí tenemos grande investigación y no se preocupen por dinero. Ustedes van a tener su vida resuelta. Mírenlo aquí. ¡Pam! Y llevaron esa mente. ¿Y qué tú tienes? Samsung. Y tienes toda esa compañía tecnológica en Corea del Sur tirando paquetitos. Y República Dominicana necesita darse cuenta que la investigación y el desarrollo no es un lujo de los países ricos. Ese es su truco para poder seguir siendo los países del primer mundo. Así es. Y en esa misma línea recomendamos el libro Basta de Historia de Andrés Oppenheimer que habla un poquito de esto. También la gente tiene que entender que si no hacemos la inversión necesaria para crear las condiciones para que los jóvenes puedan desenvolverse y crear riqueza para la República Dominicana, vamos a terminar haciendo lo que hizo Polonia, por ejemplo, que aumentó el gasto tributario teniendo que crear exenciones para que los jóvenes se quedaran a vivir en Polonia. Porque se estaban yendo todos. Entonces, Darían, en esa línea queremos felicitarte por tu comentario, un tema sumamente importante que vamos a seguir tratando. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Señores, el tiempo se acabó. Señor Morel, tenemos que irnos. Pero mañana nos vemos. Mañana nos vemos, Dios mediante. Esto fue Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.